Hola amigos, soy Nena Fernández Cruz para Zacarías Prada de Universo Gym. Bueno, en este video les traigo consejos para iniciarse en el triatlón sin que tengan ningún inconveniente y que puedan estar muchos años en el deporte. Bueno, como consejo número uno, eviten ser autodidactas. Este deporte es muy complejo, tiene no solo tres disciplinas, sino también es muy importante el descanso y el equilibrio de entrenamiento entre las tres cosas. Así que, como consejo número uno, tengan una guía, tengan un entrenador, no seguían solamente por los planes de los pros en internet y todas esas cosas que no se dedican a la persona. Así que el plan se tiene que adecuar a la vida de uno y no la vida de uno al plan y menos un plan genérico que andás a ver para quién es, con qué tipo de vida, etc. Así que lo que recomiendo como número uno es eso, tener un entrenador. Hoy en día hay un montón de variantes, si te gusta entrenar en grupo, hay equipos, si te gusta entrenar por plan, hay gente que te envía por plan. Si no, tenés también personalizado, bueno, hay para todos los gustos y todas las necesidades. Así que lo que recomiendo como primero es eso, un entrenador que se ajuste a tus necesidades y que puedas congeniar el plan con toda tu vida diaria. Objetivo número dos, ir de lo fácil a lo difícil. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que el Ironman es muy tentador, está muy de moda, también el medio Ironman, pero no es aconsejable arrancar con esas distancias. Yo siempre lo que recomiendo es empezar por lo simple. Si nunca nadaste en aguas abiertas, no empieces ya, que tu primera experiencia de aguas abiertas sea en la carrera. Hay carreritas de aguas abiertas en lugares muy cómodos, muy fáciles, muy seguros, que son cortitas. Recomiendo como primera experiencia eso, empezar por carreras combinadas de duatlones, acuatlones, para empezar a tener noción de lo que es una transición, de lo que es la sensación de terminar una disciplina y empezar otra. Y cuando empieces con el triatlón, empezar con las distancias cortas. Un short, un olímpico, no mandarte directamente al Ironman o a una distancia larga. De esa manera vos vas a empezar a tener las sensaciones de una manera más amable y vas a llegar a la larga distancia bien, con confianza y sin padecerla. Bueno, esos son los consejos de hoy. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.